Uy mirá, Osvaldo, Osvaldo, quiero que está. Uy, acabamos de terminar la función de hoy, domingo 19.30 horas empezó y vamos a estar acá en el Teatro del Artefacto Sarandí 760. Cada. Todos los domingos. De octubre. De 19 a las 19.30. No, de octubre y de noviembre. De octubre y de noviembre. De octubre y de noviembre, Osvaldo, te esperamos en octubre o en noviembre, domingo 19.30 horas. Y ahora unas notas dedicadas para vos. Vamos. De recharácter, a una mujer. Das se mochen. Seis un día, de noviembre y de noviembre. Sonde. ¿Vo? Seen de, seen de.